¡Cocodrilo! ¡Eres único! Debajo de Cocodrilo hay un artista como la copa de un pino. ¿Qué tal si ahí debajo está José Luis Moreno? Joaquín Cortés. ¡Bertín Osborne! ¡Loquillo! ¡Oh, me encanta! ¿Creéis que habéis conseguido desenmascararme? Colegas, no es oro todo lo que reluja. Toca seguir rompiéndolo, hermanos. A tope de power. No sabéis la de horas que me pego nadando por el río sorteando peligros. Y para reponer fuerzas, pues me doy algún que otro caprichito, ¿vale? Ay, es que lo de ser el animal más glamuroso de la ciénaga es agotador. ¿Dentro de una sauna? Es más glamuroso. Glamuroso, sube la temperatura. A 40, de 25 a 40. Ya sé que el rollito este de las joyas y los dientes de oro es un poco too much. En verdad, los lujos son todo fachada. Yo, para ser feliz, quiero una moto cerquita del mar. No pido más. Y si encima es un día soleado de un mes de verano, pues la petamos, brados. Cerquita del mar. Motero. José Luis Moreno, motero. Cerquita. No lo sé. Aunque ahora mismo la única cosa que me haría feliz sería pasar a la final. ¡Quiero ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!